hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy les traigo un unboxing más de la aplicación temo es una aplicación de productos chinos que está muy muy de moda este 2023 y les traigo el pedido no sé cuál porque la verdad es que he hecho un montón de pedidos ya no sé en qué número voy pero bueno recuerden siempre que tengo yo bolsa lo abro con tijera en esta ocasión viene en perfecto estado la bolsa viene íntegra y vamos a ver de qué se trata número 1 estas velcros que se me hacen muy muy útiles para poner como por ejemplo que haces un sobrecito de manualidades y este es como si fuese un sello vienen dos partes esta es la parte este rugosa y esta es la suavecita y vamos a hacer la prueba aquí empalmando se fija pegan muy muy bien vamos a ponerlos así para guardarlos espero que esté me sean muy muy útiles al momento de hacer manualidades de hacer scrapbooking y cosas por el estilo la verdad es que les voy a tener unas sorpresas próximamente de ese estilo siguiente producto wow tenemos una bolsa dentro de la otra bolsa que será que será esto no tengo la menor idea que es en la verdad que no tenemos como parches de tinnitus efectivo y seguro que quitan el dolor y aquí están las instrucciones en inglés y es y en chino aquí vienen los ingredientes supuestamente son naturales y nos dice dónde colocarlos de 8 a 12 horas en el pie o atrás del oído dices que para el uso externo remueve el no sé qué es sticking paper o como que la para que se pueda pegar aplica mira nada más nos bueno tiene fecha vencimiento 17 de julio fabricación del 2023 y se vence el 16 de julio del 2026 te dan tres años para poder utilizarlas entonces espero que funcione no sé para una persona que tiene tinnitus no sé si en verdad usarlos o no pero bueno yo se los compré siguiente producto una bolsa dentro de otra bolsa que será esto que se da que se da la verdad es que esto viene podría romper con tijeras pero prefiero que sea así a mano para que sea más más rápido bueno esto trae esto es de burruca esto oh estos son para quitar verruguitas skin tag removal patch y son hechas en china no nos dice nada ingredientes aquí están los ingredientes letras muy 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 chiquitas vamos a abrirlos traen fecha de vencimiento deben traer fecha de vencimiento aquí está fecha de caducidad de manufactura es el 15 de julio junio del 2023 y expiran el 14 de junio del 2026 te dan tres años está muy bien y son 72 piezas estas lucen como los que son para acné pero supuestamente estas son para quitar derrugas luego les voy a decir si funcionan o no esperen ese vídeo siguiente cosita siguiente cosita este que se hizo muy interesante la verdad miren está chiquitito chiquitito y es un cuadernito para pintar con acuarelas estas son tintas son las acuarelas trae el pincelito lo pones con agua y se supone que cada una de estas ilustraciones vas a pintarlas con la los colores que vienen aquí abajo con el agua directa y lo vas pintando la verdad es que pues esto si se fijan son los mismos colores en todas pero pues yo tengo acuarelas así es que igual uso estos igual uso los otros pero nos dice que son portables que es compacto que pintas después de tocar con agua estos este colores y que son colores naturales y esto tiene línea punteada así es que lo puedes recortar al final y ya cuando termines de pintar y pues no te va a hacer va no se te va a hacer el batuquilladero la verdad es que estos yo los compré los voy a usar yo aunque están diseñados como para niños porque quiero practicar un poquito antes de realmente utilizar acuarelas y pues con un gramaje bueno y toda la cosa no el papel entonces esto es como para practicar la precisión y que de buen detalle que traiga el pincelito siguiente producto este es un letrero efectivamente es un letrerito que me gustó porque porque es para una persona especial bueno no lo quiero extender todo trae aquí su para que no se haga feo y las letras están de buen tamaño me dirán como unos 6-7 centímetros yo creo como 7 centímetros y acá le estoy poniendo el texto que es aquí dice las medidas que son 56 x 16 supuestamente siguiente producto siguiente producto es nada más y nada menos que este que va a ser un regalito este es un regalito y es para hacer esta manualidad hecho de fieltro vienen todos los aditamentos no lo quisiera abrir porque no lo quiero estropear y que se haga feo pero bueno quiero mostrárselos este lo trae para que te apoyes en él aquí trae los ganchitos miren que se utilizan para hacerlo y esta es la basecita en la que te apoyas para poder hacerlo estos creo que son de diferentes grosores y bueno este lo usas para apoyarte para hacer esa manualidad aquí vienen los aquí vienen los componentes aquí vienen las instrucciones así es como va a lucir el monito ya el muñequito ya armado y aquí viene un código QR para que veas un vídeo donde van a dar las instrucciones aquí está todo el fieltro los colores vienen pues exacto y al final trae para que puedas colgarlo porque es un llaverito es como un colgante si pues es como un llaverito un colgante muy muy bonito y espero que se entretenga la personita a la que se la voy a regalar este de hecho este es un regalo de navidad entonces espero que le guste a la persona cuando ya sea navidad y espero que no vea este vídeo porque si no adiós adiós sorpresa vienen muchísimos muchísimos muñequitos de diferentes precios y demás así es que ya sabes los links en la cajita de descripción del vídeo y en el paquete viene una última cosita que por aquí sentí y la verdad decepción creí que venían varias y nada más viene una no sé si yo me equivoqué o qué onda pero bueno nada más viene una decepción decepción no recuerdo yo que yo haya pedido esta la verdad según yo pedí de otro color y era un paquete con varias en fin eso fue todo mi paquete del día de hoy como ven son 3 4 5 6 y 7 productos espero que les haya gustado este unboxing díganme si ya han descargado la aplicación de temo si han comprado ahí y díganme cuáles son las impresiones de sus productos cuál fue el producto favorito de estos nos vemos en el siguiente vídeo gracias por comentar por darle like y por suscribirte nos vemos chao 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 chao